Bueno, buen día, gracias por venir. Sí, bueno, en realidad hoy nos estamos todos reunidos acá festejando el Día Nacional del Ferroviario en el cual fueron realmente el Estado Nacional y se hizo cargo del ferrocarril, ¿no? Cuando en 1948, en la gobernación de Juan Domingo Perón fue que hizo el traspaso de los ingleses al Estado Nacional y por lo tanto, bueno, entonces hoy se festeja el Día del Ferroviario y nosotros, bueno, no estamos ajeno a eso, ¿no? Siendo que el ferrocarril nuestro es uno también de los más antiguos de la Argentina. También en este acto medio emotivo, hoy por hoy se nos va un... se jubila un compañero con muchos años de servicio y son cuarenta y pico años de servicio, cuarenta y un años de servicio que ya ha cumplido en este ramal, ¿no? Fue una persona muy importante para nosotros en lo que es la parte del mantenimiento y conservación de vía, en todo lo que... eso requiere muchísimo para lo que es la circulación del tren. Pero en Bolivar, tú también le ponen a... para hacerle a Pedro toda la buena disposición que tuvo en todo momento, porque hoy por hoy, más allá de que estar dentro del ferrocarril, no se trata de ir a Cobronzuelo, se trata que esto, si vos no lo sentís hoy por hoy, esto no funciona. Y lo mismo sucede con Pedro, que realmente puso todo lo de sí para que esto pueda funcionar, porque con poco, con material, con pocas herramientas y lo hacíamos andar, ¿no? Y nos pasa todo por igual, ¿no? En realidad todos sentimos lo mismo de lo que es esto, de lo que es nuestro ferrocarril, que es la trochita, decimos eso. Pero también dejame saludar a todos los compañeros ferroviarios de la República Argentina, que hoy festejan su día. Saludo muy grande a todos los compañeros de acá del sur, una parte tan leja de lo que es las grandes urbes. Para todos ellos, un abrazo y muy fraternal para todos los compañeros fraternales y para todos los ferroviarios.